Paola Rojas causó sensación en la red luego de que compartiera una imagen en la que posa al lado de un cocodrilo, pues sus admiradores señalaron que puso en riesgo su vida. Paola Rojas es una de las periodistas más famosas de Televisa y una de las personalidades más populares en redes sociales, donde comparte sus mejores momentos familiares y algunos detalles sobre sus viajes. Tan solo en Instagram, la expareja de Luis Roberto Alves Zague cuenta con más de 515.000 seguidores, quienes no se pierden sus publicaciones para halagarla y enviarle sus mejores deseos. Recientemente, Paola Rojas compartió con sus admiradores una de sus excursiones de buceo, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue que la periodista captó el momento exacto en el que se encontró frente a frente con un cocodrilo. En la descripción de la foto, la titular de Al Aire, con Paola Rojas escribió el siguiente mensaje. Luego de bucear en caverna y bajo el manglar, regresé a la superficie y descubrí a este acompañante inesperado. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en menos de dos horas alcanzó más de 3.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que Paola Rojas fue muy imprudente al tomarse una fotografía al lado de un animal tan peligroso. Aunque un gran número de fans reconoció la valentía de Paola Rojas al posar al lado de un espécimen de ese tipo, la mayoría señaló que su poste es la prueba de que muchas personas arriesgan su vida para obtener likes en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la atrevida imagen pudo ser manipulada con Photoshop y otros más le pidieron a la periodista que cuente con detalle cómo encontró al ejemplar y por qué no se alejó de inmediato. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Paola Rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!